Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me de besos en toda la cara Que me intranquilice su falda cortita y su escote me incita a besar su boquita Y mis manos perder dentro de su sostén No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y niño me explico la cursilería se me da también Pero en las barranzas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y ya amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo Si no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche y si hay que decidir Miren plebe, no hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y niño me explico la cursilería se me da también Pero en las barranzas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y ya amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo Si no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche y si hay que decidir Miren plebe, no hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir lo legal Una en el día y la otra en la noche Miren plebe, no hay que decidir lo legal Miren plebe, no hay que decidir lo legal